...y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Gatito tomando biberón a gusto, patas arriba, así pasé yo el domingo. ¡Qué rico! ¡Qué lindo! O sea, qué rico que pasaste así, pero qué lindo el gatito. Así, patas arriba. ¡Ay, Dios santo! ¡Compadero! ¡Pel beso, compañero! ¡Ay, Dios santo! En todo caso, este gatito es de una dulzura total. ¿A quién le habrá robado esa tetita, no? Ese biberón. Ese biberón, sí. Pero él lo está gozando, qué rico. Toma tu like. Toma tu like. Además, ¡ay, no! ¡Qué cosa tan divina! Ese perrito se divierte en un saltarín. ¡Qué belleza es eso! Miren que... Yo creo que todos nos divertimos en un saltarín. El saltarín es la cosa más divertida que existe. Yo creo que de la edad que sea. Pero ese perrito sí que se le está gozando al máximo. ¡Qué hermosura! Trampolín y todo. Claro, él se da su trampolín y todo. ¡Una máquina! ¡Qué bonito! ¡Mira la polipi! ¡Qué hermoso! Y es uno de estos rottweilers que dicen, dicen que son bravos, nada que ver, ¿no? Depende de cómo lo críe. Exacto. Para mí no existe el perro bravo, sino cómo ha sido criado. Es mi opinión personal. Y este se ve que ha sido criado con muchísimo amor porque ahí podemos ver que es la cosa más divina. ¡Qué noble! ¡Qué hermoso! No, no, hermosísimo. Toma tu like. Like hasta ahorita, gato y perro, like para ellos. Gato y perro, like, así es. Pobre niña, no le da like. Nadie ve las palmas de la niña. No, aquí sí el perrito brilla. Ahí está, vamos a ver ahora, ¿quién dice que no podemos ser? ¿Qué es eso? Es como un ratoncito. Es un hamster, ¿no? No tiene rabo, gracias a Dios. ¡Bérenlos! ¡Ay! Es un hamster, ¿qué? Es un hamster. Ya le está saboreando y ya... ¡No tiene rabo! ¡No, mira! Y se mete ahí. ¡Qué dulzura! Y eso que el gato tiene una cara de pocos amigos. Sí, total. Como de garfield. Está más fruncido que yo un amigo en la noche. El gato demuestra. Las personas que tienen así, se se lleva fruncido de pocos amigos, siempre son las más nobles y las más buena gente. Vea qué bonito, como ahí se refugia mi gatito. ¡Ay, qué ternura! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! Es para derretirse, de verdad que es para derretirse. Los animalitos muchas veces nos enseñan esa ternura, ese amor. No. Hasta que se lo almuerzan. ¿Hasta qué? Hasta que se lo almuerzan. No sea así, no se lo va a almorzar. No sabemos. No, no se lo va a almorzar porque ya son amigos. Claro. Los animales almuerzan por estricto de supervivencia. Hay algo más que pita. Mi reina del camino, ¿hay algo más? Hoy ha sido, toma tu like de animales. Lindo, lindo. Los animales nunca fallan. No.